IMAGINE MUSIC Olvidarte no podría jamás Te recuerdo y nunca obstante No te dejo de pensar Y hoy quisiera saber Si tú piensas en mí Si me quieres tanto como yo a ti Si me amas tanto como yo Dime que despiertas de las noches Pensando en mí Dime que recuerdas los momentos junto a mí Jura que me extrañas como yo Te extraño a ti Dime que te mueres por estar cerca de mí Y si me quieres Ya regresas junto a mí La flama de mi Y puro corazón Olvidarte no lo puedo hacer yo Porque mi amor es sincero Y como yo nadie te amará Dime que despiertas de las noches Pensando en mí Pensando en mí Dime que recuerdas los momentos junto a mí Jura que me extrañas como yo Jura que me extrañas como yo Te extraño a ti Dime que te mueres por estar cerca de mí Y si me quieres Y si me quieres Ya regresa junto a mí Dime que te mueres por estar cerca de mí Dime que te mueres por estar cerca de mí Dime que te mueres por estar cerca de mí